Hola mis amores, como están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Muchísimas gracias por pasar, por favor recuerden suscribirse a este canal Se los voy a agradecer de todo corazón, activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas ningún contenido También comenta, saben que siempre les contesto, comparte, regalame un like o un dislike que igual ayuda Y sígueme por todas mis redes sociales, en todas me puedes encontrar con el mismo nombre Anika Leclerc en Facebook, en Twitter, en Instagram, así que, ¿qué estás esperando? Adelante Sin más, nos vamos con la presentación y comenzamos con el video de hoy Como les había prometido en este video, vamos a estar revisando los looks de las 15 competidoras de Ruble Drag Race En la temporada 11, tanto como para la reunión, así como también la final Si no te quieres perder el video, pues entonces vamos a ver qué hay que decir respecto a las chicas Primero vamos a revisar los looks de la reunión, ya que es lo que todos hemos visto Y luego, pues entonces vamos a pasar a revisar los looks de la final Que aunque no ha salido todavía al aire, pues sí, ya todo el mundo pudo ver las fotografías Así como también qué pasó en la gala, en fin, no es secreto, ya que se grabó hace muchos días atrás A lo mejor sienten un ruido externo Es mi Oki que está acabando, él se antoja de jugar cuando yo tengo que grabar Pero bueno, vamos a imaginar que nada de eso está sucediendo y vamos a enfocarnos en el video Y comenzamos con Evie Oli Y como dice el amor de mi vida, Parody Paradise, a quien invito que por favor lo sigan y se suscriban a su canal Ya que también tiene un contenido increíble Yo les voy a decir algo, yo la verdad agradezco mucho el look Es como que esta señora que está saliendo de la ducha, me encantó muchísimo los patitos En lo que es la pieza de la cabeza, su mascarilla, como para amanecer bella, la bata de dormir Es como que se me da un aire de la cintura para abajo a Naomi Smalls Pero en general me gusta, no Siento de que lo vemos bien porque es Evie Y todos sabemos que esto es lo típico que ella nos va a traer Pero si esto lo hubiera hecho cualquier otra chica Yo pienso de que estaríamos la verdad teniendo una opinión totalmente diferente Está atractivo, está un poquitico campy, está un poquitico avant-garde Pero al mismo tiempo se me queda como que en lo básico, bordeando lo básico Y yo siento que si esto lo hubiéramos visto de cualquier otra competidora Por ejemplo digamos de Brooklyn Heights, la gente la hubiera leído hasta el cansancio Pero como es Evie, obviamente esto es lo que esperamos Y se lo celebramos, pero no es algo que está como que trabajado Seguimos con Scarlet Envy, me encantó Me gustó muchísimo el tono de los zapatos Se veía espectacular el vestido Súper bello, precioso Un entalle justo haciendo el honor a su figura Me encantó el maquillaje, el pelo también En el mismo tono casi que del vestido Tenía un degradé entre lo que era el color del cabello con el calor del calzado Siento de que la verdad Ella hizo muy buen trabajo en ambas apariciones Tanto para la reunión como para la final Creo de que en general fue entre las mejores Con los looks de ambas grabaciones Y la verdad no es nada del otro mundo Es de hecho un sencillo bastante básico Ya que no tiene un trabajo fuerte No tiene un trabajo de verdad intenso Que lleve mucho haiku tour Pero aún así se ve agradable Se ve bonita Y está más que salvada Y vuelvo y repito No tanto en la reunión Sino como también en la final Creo que en general De ambas apariciones Ella fue de las que mejores hizo Silky Not Me Ganache Este disfraz Lo voy a llamar disfraz Siento de que Es como que Una cosa Ay no sé Dios mío Perdónenme Pero es como si tuviera un trasero Un culo Un par de nalgas En la parte delantera Es algo Que no le queda Bien Siento de que Primeramente Si se fijan en la fotografía Se le puede ver el padding Yo le estoy viendo totalmente Todas las esponjas También se le ve pues Toda la masa como que se sale Yo siento de que Cada cual debe de coserse Y hacerse los outfits Acorde a su cuerpo A su contextura A su figura Ella pudo haber bajado Un poco más El tallo de lo que era El body suit Y que le hubiera cubierto Un poquito Y se hubiera visto Más agradable Sigue con el problema De difuminar el padding Yo sigo viendo las esponjas Incluso cuando aún Esta foto se sabe Que ha sido trabajada El look en general Tampoco le ayuda mucho Ya que Es como que está Bordeando más El disfraz Aún así Si tiene un maquillaje Bastante bonito Y siento De que Fue un look Mucho más atractivo Que el que llevó A lo que fue La gala final Y llegamos a Brooklyn Heights En general Yo siento de que Su look Fue bastante atractivo Mucho mejor Que de hecho El de la final Pero aún así O sea Había como que Cosas Algunos detalles Que me chocaban Un poco Como por ejemplo La tela Esa tela Que Brooklyn Está utilizando Es de la tela Más barata Que ustedes pueden Encontrar En el mercado No me gustó Para nada De que la dejara Así Tan cruda Que no la trabajara Un poco más Que no intentara A lo mejor También trabajar Con otro tipo De textura Aún así La combinación De este Gris Tan oscuro Que tiraba casi O sea Lo que era Negro Con el rojo Por dentro Se le veía Muy bien Me gustó muchísimo Lo que era El turbante Con este trabajo En la cabeza El maquillaje Espectacular Los aretes Como se le dice En Puerto Rico Las pantallas Me gustó Que tuvieran Pues las iniciales De su nombre En general Creo de que Fue un look Bastante O sea Como que Muy al estilo Hollywood Al estilo Del cine De los clásicos Mejoró muchísimo En comparación Con su look De la final Pero aún así Estuvo Considero Un poco Como que Por debajo A lo que quizás Yo esperaba Y llegamos A Soju Soju Yo me atrevo A decir De que fue La que más Crecimiento Demostró De todas Las chicas En general Su look De la final No fue El mejor Pero si Fue bastante Atractivo Y se le veía El crecimiento Como artista En el caso De la reunión Siento de que Dio mucho mejor Trabajo Que en la final Era bien Edgy Era bien estilo Como que Lady Gaga Me gustó muchísimo El cabello El maquillaje Estaba espectacular O sea El atuendo Súper genial Con esta onda Como que No sé Quizás También al estilo Dominatrix De No sé El video De Not myself Tonight De Christina Aguilera En fin Es de verdad Un look Súper pulido Yo casi Que me atrevería A decir Como que Soju Es mi favorita Entre todas Porque siento Que en Las dos Oportunidades Tuvo Todo bien Pues como que Tomado De la mano En los dos Looks No se dejó Caer También Hubo mucho Crecimiento Y fue de las Que mejores Pudimos ver Y la verdad Que siento De que se veía Wow Reina 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 Y creo De que ya Puedo casi Como que decir Que para mi Entender Es la Que se lleva Todos Los elogios De este Video Para mi Es la mejor Mercedes Imán Diamond Me gustó El atuendo Se ve De que es Una tela Un poco Más Trabajada Lo único Que me molesta Es el hecho De que tiene Como que Mucho burles Mucho cabaret No me le da Como que Mucha atención A lo mejor Como que A los detalles Me hubiera gustado Otro color De zapatos También las medias Estaban demasiado Oscuras Para el resto De su cuerpo El pelo Espectacular El maquillaje Impecable El look Creo que también Muy bonito Ella estaba Muy exacta Muy completa Pero Aún así Hay como que Algo Que es como que Me choca Que no me deja Disfrutármelo Al 100% Pero Entiendo De que está Totalmente Correcta Y de verdad Súper Agradable A la vista Elio Versace Está Bien No es la peor Pero tampoco Es la mejor Me gusta mucho La tela Me gusta mucho El estilo Del vestido Creo que está Bastante interesante Me dio Muchas referencias A los años 80 Que se utilizaba Muchísimo Toda esta historia De hacerse el nudo En lo que era La ropa Yo recuerdo A mi mamá Utilizando muchísimo Este estilo De vestuario De piezas El maquillaje Está muy bonito Impecable Las pecas Me encantan Creo de que El cabello Pudo haber sido Mejor Este cabello Me da más Como para playa Como para piscina Como un after party Pero No como quizás Para una reunión Que es casi Como que El momento Épico Del final De cada Reality show Aún así En general Se veía Súper bien Me gustó De que las medidas Fueran oscuras Para que compaginara Con las piezas En negros Que tenía El atuendo Y en general Siento De que se veía Muy bien Creo de que Le hacía falta Un poquitico Más de silueta Obviamente Se ve que No utilizó Padding Pero está tan Delgada Que se ve Impecable Nina West No decepcionó Para nada Me gustó Que trajo El camping Me gustó Que trajo Los ridículos Pero al mismo Tiempo Glamuroso A la reunión Ella también Fue otra De las que Yo considero De que En ambas ocasiones Tanto en la final Como en la reunión Lucieron Muy bien Los atuendos Ella Me gustó Muchísimo El hecho De que salió Pues con El padding Solo en las caderas Lo que le ayudó A no tener Que utilizar Tanta media Por lo que Casi que podemos Disfrutar Casi que su piel Yo me imagino Que cuando más Tendrás acaso Dos pares Me gustó La compaginación Total De guantes Con el vestido Los zapatos El cabello Impecable Quizás Un poco Como que Los bordes De la peluca Estaban un poco Muy crudos Yo le hubiera sacado Un poquitico Más de pelo Para hacerlo Ver más natural Y no como Le llamamos Nosotras En el mundo Del drag Un poco Como que Tan casco Era un casco O sea Yo le hubiera sacado Un poquitico Más Me encantó Estos monitos De peluches Me gustó Muchísimo Si ustedes Se dan cuenta Como la tela Que ella está Llevando En la parte superior Por dentro Del vestido Es totalmente Compaginante Con la de los monitos Así como También como El cinto Del look En general Creo que se veía Muy bien Me gustó muchísimo Se veía de hecho Mejor De como se vio En toda la temporada Y si le veo Mucho Campy Y la verdad Que siento De que es De los que Mejores Se vieron En la reunión Shogu ¿Qué les puedo decir? Esto es lo que Yo llamo Señoras y señores La verdad Que glamour Haikuteure Me gustó muchísimo De que fuera Un pantalón Porque eso Demuestra De que el drag También se puede vender Full Un pantalón Y aun así Verse una bien Femenina Me encantó El hecho De que se veía Tan de pasarela Tan de runway Tan de alfombra roja Pero al mismo tiempo También Bordeaba lo casual Por el hecho De que era un pantalón Pero aun así Con la salla Por encima En esta Seda En esta tela Espectacular Preciosa Muy bien combinada El trabajo Del pecho Ese material Lo amo Tengo de hecho Un atuendo Con algo Muy parecido Son como si fueran Perlas Imitación a perlas Pero sin ser Necesariamente Una perla Y me gustó Muchísimo Que ella utilizara Ese pedazo De textura En lo que era El pecho La verdad El look Espectacular Se veía caro Se veía de Hollywood Se veía de lo que hace Un diseñador Y lo cobra En casi Medio millón De dólares Porque un artista Lo busca Para ir a unos Oscars Lo único que no me gustó Fue el pelo Lo sentí Muy teatral Muy al estilo Catherine Zetajon En Chicago El pelo está bien No me entiendan mal Pero siento De que este look Y el momento Llevaba quizás Otro tipo de cabello Miss Benji Que les puedo decir Pobreza total Era súper básico El pelo básico El maquillaje básico El atuendo Súper básico Los zapatos Más que básicos Estos zapatos De hecho Son los típicos Zapatos Que se usaban En los 90 Yo recuerdo Que hasta yo Me llegué a poner Esos zapatos Para nada La cola de zorra Iba con el look Igual Siento de que Ok Es un poco moderno Pero bordea Lo ridículo Lo grotesco Yo considero De que ella Al final del día Lo que hace Más que nada Es rendirle culto A su nombre Si ustedes No conocen Un Benji O sea La Benji Aquí se le dice Benji Pues como que A esa persona Que es un poco Gero Que es un poco Como que De barrio Como que Un poco Putona Sucia Cochinota Entregada Sin Ni siquiera Pedir dinero A cambio Que se acuesta Por de gratis Así que A eso Ella si le rinde Culto A lo que Significa su nombre Pero el look No voy Ni siquiera A analizarlo Más a fondo Porque la verdad Que estaba Que daba asco Honey Que les puedo decir Yo siento De que Honey Fue La reina Total De ambas Apariciones Tanto De la reunión Como de la gala Me gustó Muchísimo De que Le hiciera Culto A su Nombre Se veía Pues el Típico Custom Con el dorado Y el negro Que es Muy caracterizado Cuando queremos Hacer referencias A lo que Es las abejas A la colmena El cabello Increíble Me recordó Muchísimo Esta etapa De strip De Cristina Aguilera En el 2002 Que hizo un Photo shoot Super famoso Que era un cabello Muy parecido A este Rubio Con los bordes En negro El maquillaje Impecable Natural Sin tanto color Pero al mismo tiempo Imponente Toda la joyería En punta El estilo Del vestido El atuendo En general Las botas Compaginando Con todo el look O sea Wow Esto es lo que yo Llamo Una drag Preparada Yo siento De que la pobre La verdad Fue una lástima Que la perdiéramos Tan temprano En la competencia Porque siento De que ella La verdad Hubiera ofrecido Tanto En cuanto Imagen Y esto Es una prueba Viva De que Ella fue Una eliminación Injusta Porque Wow Ese look Habla Por sí Solo Plastic Tiara Considero De que se veía Un poco Mayor Ella es una niña Joven Ella es una niña Que tiene que explotar Más El rubio El rosado Todos estos colores De cabello Que son más Pues como que De bubblegum Aún así No digo Que se vea mal Está impecable Ese cabello Parece ser El de ella Saliéndole De su raíz El maquillaje Está bonito Me gusta mucho El atuendo Grita Hacia A kilómetros Como mismo Hizo El look Que traía Para la final Pero Yo tengo Un problema Muy serio Con los estampados Y es que A mi Los estampados No me gusta Yo siento Que como que El estampado Es bueno Quizás Para cortinas Para mueblería Pero no me gusta Para ropa De hecho Criticando Y estoy Utilizando Un estampado Ay soy tan puerca Es que no tenía Más nada Que ponerme Pero bueno El punto mío Es que no sé Entonces siento Ay yo no sé Creo que la inculta Soy yo Pero me da también Como que Un poquito De referencia A la tina Yo no sé Yo veo México Veo España Veo Asia Veo todo mezclado Pero Si está Impecable Si se ve linda Si está preciosa Pero Es como que La hace ver Mayor Yo no la veo Como una persona Que tiene 21 añitos De edad Yo estoy viendo Como que una mujer Madura Kahana Montruis Mi esposo Creo que este es el look Que más Ella pudo vender Y supo Como que Sobresalir En todo Lo que pudimos ver De ella En la temporada Yo siento Que Kahana Es una drag queen Como que Muy pobretona Muy básica Como que No sabe De verdad Pulir bien Los looks Y todo lo que utiliza Sin embargo En esta ocasión Se veía espectacular De hecho Mucho mejor Que hasta En la mismísima Gala final Me gustó muchísimo La pieza de la cabeza El maquillaje Estaba impecable El pelo Dándome vibras De Beyonce El look En general Súper Precioso De hecho La base De su look Me recuerda mucho A un vestido Que yo tengo Que es de hecho De mis favoritos Y en general Se veía muy bien Estaba bien exacta Yo siento De que Digno de una reunión Yo hubiera cambiado Y en vez de utilizar Este look Para la reunión Quizás hubiera utilizado El otro Y este es el que Me hubiera llevado A la gala Pero bueno Choices Raya Es la que menos Me gustó En las dos oportunidades En la final Y en la reunión Por ejemplo En este caso Que estamos analizando La reunión Una peluca De ir al mercado A comprar arroz Todo puro morado Malva Purple Lila Como le llamen En violeta En cada país Lo sentí muy pobre Era una lentejuela De la que cuesta 15 dólares El metro En la tienda De las viejas Y La verdad que O sea Muy ancho Muy mal Cocido Tanto malva Que se hacía Se perdía Todo La intención Completa Es un color Que es muy seguro Para las personas De color O sea Afroamericanas Pero aún así O bueno O de descendencia O de descendencia Africana Porque ahora Todo el mundo Es afroamericano Pero en general Thank you Next La más cochina La más puerca La menos Una referencia A la más draga La menos Para mí De ambas Apariciones Raya A Kiria Una vez más Dando lo que Ella sabe hacer Showgirl Pageant Queen Muchas plumas El maquillaje Impecable La peluca Espectacular Esos pechos Tan naturales Que parecían Reales A veces Yo siento Como que Como que ella Quizás En un futuro No muy lejano Salga Como mujer Transgénero No sé por qué Veo como que Ella Tal vez A lo mejor Transicione Porque ese cuerpo Que ustedes Están viendo ahí O sea No es padding Es el cuerpo De ella Obviamente Trabajado con Cirugías plásticas Ella se ha hecho De todo Pero aún así O sea Lo tiene en su cuerpo No es esponja No es colchón Está bonito Está quizás Un poco muy extra Como para una reunión Pero aún así Espectacular Trabajado Costoso Aquí se ve Que se invirtió Dinero Y la verdad Que me gusta Muchísimo Y ahora Nos vamos Con los looks De la gala Final A Kyria Oh my god Me encantó El O sea El tocado De la cabeza El maquillaje El color Que escogió De este verde Esmeralda Intenso Harto En pura Piedrería Estas plumas Yo les voy a decir Porque yo De hecho Les voy a confesar Algo Nunca He podido Comprar Este tipo De plumas Porque es Tan cara Que ustedes No tienen Una idea Una amiga Mía Impacto De Cuba Ella una vez Se hizo un vestido Así Con todas Estas plumas Y toda Esta historia Y lo que se gastó De dinero Fue un ojo Y parte Del otro En general Super showgirl Super espectacular Digno De lo que se buscaba Era una final Era el Oscar Del drag Eran los Grammys Del drag Y De hecho Darle Ese toque drag A mi Wow 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 Yo creo De hecho De que ella Para mi Para mi gusto Muy particular Yo respeto El de cada quien Siento de que fue La mejor vestida De toda la gala final Se veía de millones Espectacular Era aquí fácil Yo pienso Que hayan quizás Unos 5 mil dólares En el look completo O sea Que ella no viene a jugar Ella viene a ganar Ariel El pelo Me gustó más En esta ocasión En comparación Con la reunión El maquillaje También me gustó más Siento de que el pelo Estaba un poco mejor Trabajado Más como que Acorde a la ocasión No me gustó Para nada La bolsa Louis Vuitton Porque no iba para nada Con el resto Del atuendo Si tú vas a utilizar En primer lugar Una Louis Vuitton No es O sea La Louis Vuitton Es una marca cara La Louis Vuitton Te cuesta 3 mil 5 mil Hasta 10 mil dólares La pieza Pero no es Para llevarlo A este tipo De evento A este tipo De evento Se utiliza Otro tipo De accesorio De handbag De bolsa No esta Así que si ella Quería presumir De la Louis Vuitton Lo hubiera hecho En otra oportunidad Pero no como que Para la final El zapato Estaba cute Le pegaba con el vestido Me gustó mucho La utilización Del tule En exceso Pero aun así Yo siento Como que ella Pudo haber dado Mucho más Pero tampoco Me llega a desagradar Sencillamente Creo que fue Muy salvada Pero no lo veo A la altura De este mal No evento Brooklyn Heights No me gustó Para nada Señoras y señores Lo siento La verdad Muchísimo Pero miren El maquillaje Está súper básico Yo creo De que este es El maquillaje Más simplón Que una drag Se pueda hacer Porque el típico Smokey El típico Ojo negro Es tan fácil Es algo que se hace En tan poco tiempo De que no siento De que lleva Trabajo Dedicación No me gustó Para nada Como se veía El vestido Es este tipo De tela Que es la tela NU Que si tú no la llenas En piedra Pero de las Swarovski De las buenas De verdad Se le va a perder Toda la intención Porque esta piedrería Es como que se veía Barata Este vestido Es el típico vestido Que cuando ustedes Vean la final Se va a ver Hermoso Acuérdense Que se los estoy diciendo Cuando este video De la final salga El vestido Se va a ver Impecable ¿Saben por qué? Porque la cámara En video Si graba El brillo De la piedrería Pero en fotografía Se pierde Totalmente Y yo siento De que no estaba Tampoco Como que a la altura Del evento Ya que esto Es una de las cosas Más sencillas Que alguien Puede hacerse Este es el típico Vestido Que cualquiera Se hace En una media hora Porque es Una simple tela En color piel Con apliques Pegados encima Y un poco De piedrería Y siento Que más A lo mejor Llevo de tiempo Hacer lo que era El tocado de la cabeza Que el mismísimo vestido No está mal Pero tampoco Es como que Algo digno De una finalista Que está a punto De quizás Ganarse Esa corona Honey Davenport Me quito El sombrero El pelo Impecable Así se lleva El cabello A este tipo De evento El maquillaje Espectacular Se veía preciosa Estaba trabajado Tenía un nivel De trabajo El atuendo Un nivel De exquisitez Al punto De que dolía Mirarlo De lo bien logrado Que estaba Me gustó muchísimo Los guantes Me gustó muchísimo El corset Me encantó Todo Lo que era La parte de abajo Del vestido Lo que viene siendo La salla Es increíble Como es una tela Tan de looks Modernos Más vanguardistas Pero al mismo tiempo Rindiendo culto A lo que es La exquisitez Que se puede llevar A una gala A una final A un evento Anual Que no se repite Y que hay que ir A darlo todo Ella la verdad En ambas oportunidades Creo Digo Aseguro De que Vuelvo y repito Para mi Fue entre las mejores Si no la mejor Wow De verdad Que se ve De millones Cajara Montriz Me gustó muchísimo Para un gay pride Para un show En la playa Para algo Digno Como que Quizás a lo mejor Hasta de Las Vegas Y ni siquiera En los cabarets De Las Vegas Sino algo Para las calles De Las Vegas Era muy básico Muy pobre Muy prostituta El pelo El pelo Le quedaba bonito Me gusta este color Fuego Color llama Me gusta mucho El maquillaje Pero El problema Lo tengo En el atuendo Que la verdad Está un poco Como que barato Bueno Para la reunión Pero no Para la final Yo siento Que ella Totalmente Invirtió El orden En el que Debió haber usado Los atuendos Los vestidos Las alas Están interesantes Pero al mismo tiempo Es una No sé Como que Utilización De tonos Tan oscuros Que se pierde Un poco La intención De donde Quería llegar Las botas No me gusta Para nada Con lo único Que pegan Es con el brasier Y ni tanto Y yo La verdad Que no 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 sé Está bonito Está agradable Es algo Que o sea Ojalá Y yo lo tuviera Pero no Con esto Mi amor No se va A una final Papi Mi marido Mira que te lo dije Antes que salieras De la casa Persily se veía Bonita Lo único Que me chocó Es el hecho De que ella Y Scarlett Casi como Que fueran Con el mismo Color Y con estilos Tan parecidos La joyería Estaba impecable El cabello Y el maquillaje Espectacular Pero el vestido No me llegó A como que A atrapar Siento de que Estaba Demasiado Alto La apertura Mostraba Muchísimo No es Elegante No es De una reina De una persona Fina Educada Ir así A este tipo De evento Se veía Tanto la tela De la parte Interior De la pieza Que al mismo tiempo Chocaba Porque bordeaba Lo barato El vestido Si está Espectacular En comparación Con otras chicas Hizo mucho mejor Pero siento De que Hubiese podido Ser mejor Trabajado Y también Vuelvo y repito Me chocó Muchísimo La coincidencia De color Con el de Scarlett Envy Me recordó Muchísimo Una oportunidad En la que Yo fui Un pageant Y llevé Mi evening gown Para mi categoría De traje de noche Totalmente rojo En pura piedrería Roja Yo pensé De que Nadie Iba a llevar Este color Y resulta Que El 80% De las competidoras Todas decidieron En ese Fucking Año Ir de rojo Esto Creo que fue Lo mismo Que a lo mejor Pudo haber sentido Ella Porque Eso O sea De verdad Que choca Que en un evento Donde Tu vas Y se supone Que tengas que llamar Tanto la atención Y llegues Y de momento Hay una persona Vestida casi Idéntica A ti La verdad Que eso duele Te da ganas De recoger Todo Y regresarte A la casa El atuendo De Nina Me gustó Me gustó El cabello Me gustó El estilo De este Obdu Muy bien Logrado La joyería Bonita El maquillaje También impecable Se le vio Mejor Figura No se vio Tan Hombruda Como durante La temporada También Esta referencia Como si fuera A una Barbie A una Cuquita Una muñequita De papel A la que se le pone El vestido Con las pisecitas Dobladas Encima del papel Para quedarle El atuendo Encima del cuerpo Esa referencia Me encantó Por detrás Aunque no se ve En la foto O sea Era como que Asimilaba Un cuerpo En desnudo Solo con Un bikini O una tanga Como le queramos Llamar Según el país Díganme ustedes Como le llaman A estas piezas Interiores En sus Respectivos Países Pero en general El vestido Estaba bonito Y si Pudo haber Aprovechado Un poquitico Más La figura Haber afinado Más La cintura Yo pienso Que con un Buen corsé Se hubiera Podido ver Más Guitarrita Más Reloj De arena Pero igual Estaba Bien Estaba Agradable Y estaba La verdad Como que O sea Súper salvada En comparación Con lo que Utilizaron Otras de sus Compañeras Plastique Tiara Una vez Más Rindiendo Culto A la cultura Asiática Se veía Muy bonita El look De la gala Final En este caso Me gustó Más Que el look De la reunión Creo que fue El único caso Donde me disfruté Más El look De la gala Que el de la reunión Porque siento Que en general En la reunión Todas se vistieron Mucho mejor Que para la gala Pero yo siento Que en el caso De Plastique Fue a la inversa Se vistió mejor Para la gala Que para la reunión Me encanta Me de verdad Me disfruté Cada momento Esta pieza De la cabeza No estoy muy segura Ayúdenme ustedes A recordar Pero creo que Ya la he visto antes No sé si fue En un mismo universo Pero siento Como que la pieza De la cabeza Ya la he visto Anteriormente Y si No estoy loca Sé que la he visto En algún lugar Pero si Genial Bella Preciosa En el caso De ella Es como que Casi me gusta Más el maquillaje En la pieza De la cabeza Y la joyería Que hasta el mismo vestido Porque el vestido Yo también tengo Un gran problema Con lo que es el blanco Para este tipo de eventos Siento de que es un color Que no pega para nada Para este tipo De celebración Pero aún así Está tan bien trabajado De que se gana Todo mi respeto Y creo que de verdad Impecable Bella Preciosa En punta Lista Para llamar la atención De todo el mundo Y llegamos a Raya Una vez más En puro Malva En este caso Con un toque más de azul Ese vestido Se puede ahora mismo Uno ir a Rosa Marshall A TJ Mas O a cualquier Tienda barata Incluso está un Goodwill Y encontrar este vestido Un vestido muy básico Que para nada Se debe utilizar Para este tipo de evento Este vestido Es el típico vestido Que tú te puedes poner Para ir quizás A una cena O sea A una reunión De compañeros Que se graduaron En el O sea En el colegio O hace 20 años Y van a reencontrarse Pero mi amor Esto no se pone Para este tipo de evento A lo mejor en sus países Ustedes esto lo ven Como una pieza Súper elegante Pero para Lo que es el vestir De este país Esto la verdad Que es una vergüenza Es la verdad Digno de lástima De que alguien Se ponga Para este tipo De evento Un look De este tipo Barato Mal logrado Pobre Sin ningún tipo De costura Es como que Lo compró Dos minutos Antes de llegar Al teatro El pelo No me gusta Para nada Súper básico Pobretón Que no Tampoco le va Con ni siquiera Lo que es el atuendo Lo único Que tengo que salvar Es su maquillaje Y la joyería Que si me gustó Muchísimo Pero en general Considero de que fue La peor De todas En el caso De Scarlett Envy Que les puedo decir El pelo espectacular El maquillaje Único Puro Hollywood Puro glamour La joyería Exacta Precisa Bella Bien lograda Ese set De joyas Fácil Debe haberle costado Unos mil dólares Súper caro El collar Impecable Me encantó También el vestido Ella si supo Vender el vestido Así señoras y señores Es como usted va A este tipo De evento El corte Sirena El tono El estampado El color Obviamente Le ganó A Mercedes Que si bien Se parecía mucho El look Se veía el de ella Mucho más pobre En comparación Con Scarlett Que parecía sacada De un cuento De hadas Yo creo de hecho De que fue la mejor De todas En lo que fue La gala Y la verdad Que se ve Wow Digna de que ella Hubiera sido La coronada De esta ocasión Sugar Kane No entendí Tanto Le veo Referencia A tantas culturas Y A tanto Pudiera decir Que es una Asiática Pero también Pudiera decir Que es una Latina También Pudiera decir Que es una Española También Pudiera decir Que es una Griega O sea No identifico Tanto Como yo Pudiera Categorizar Catalogar Su look La pieza La pieza De la cabeza Estuvo ok Pero nada Innovador Este tipo De pieza En la cabeza Ya se ha visto Millones de veces El pelo Muy bonito El maquillaje Es súper Espectacular De hecho Se veía Hasta más Joven Me gustó Mucho Las rosas Una vez Más Tengo Problemas Con el color Del atuendo Vuelvo Y repito El blanco No siento De que es Como que el mejor Color Para llevar A este tipo De evento A la gente Le gustó mucho Pero a mi Particularmente No Lo siento Pero es algo Que ya he visto Millones de veces En primero El blanco Es algo de que No me funciona Para este tipo De gala En segundo lugar La pieza de la cabeza Se le he visto Tanta gente De que ya Aburre Las rosas O sea Es al final Del día Como un zafarrancho De estilos Y géneros De que yo no sé De que iba Es como que Casi también Estaba Bordeándome A lo disfraz No sé Pero siento De que ella Pudo haber Dado más Aún así Dicen la gente De que ella Tenía un traje Por debajo Y de que hizo Un review Vamos a verlo Me imagino Que ya cuando Se transmita La gala Pero hasta Tanto este look No es De mis favoritos Para nada Siento De que en la reunión Ella se vistió Muchísimo mejor Silky no me ganache Me gustó mucho El pelo Es un pelo Muy bonito Le queda espectacular El maquillaje Precioso La joyería Carísima Bella Preciosa Pero el vestido Por favor Que lo devuelva En primer lugar No es ni siquiera Un vestido de estreno Este mismo vestido Fue el que utilizó Alaska No sé si fue En la reunión Con Bill TV Del All Stars O si fue De hecho En la reunión Del All Stars Pero yo sé De que ella No No fue en la reunión Del All Stars Creo que fue En la entrevista De Bill TV Bueno Busquen lo que Lo van a encontrar El punto es De que Este mismo vestido Fue el que Alaska Ya utilizó Anteriormente Hace unos años Atrás Entonces si tú Por lo menos Vas a repetir Un look Trata al menos De superarlo De mejorarlo De innovar Y de transformarlo Y convertirlo En algo diferente A lo que ya se vio Por parte De quien lo utilizó En el pasado Pero En este caso No es Lo que ella Pudo lograr Se veía pobre Mal logrado Para nada Este tipo de tela Uno tiene que tener Muchísimo cuidado Con esta tela Cuando uno tiene Cierto peso Porque no te ayuda Para nada Hay telas Que son Más propensas A mejorar La silueta De una persona Con sobrepeso O Que tenga obesidad Pero Siento de que La verdad Este tipo de tela Es de las que Más De hecho Atenta en contra De como se puede ver Una persona Con sobrepeso El vestido Super pobre Super básico Horrible No me gustó Para nada Me atrevería a decir Casi como que Ella incluso Se salva Un poquitico Por encima de Raya Pero aún así Está grave Soyo me gustó Se veía muy mujer Muy china Muy asiática Muy Muy pescado El pelo bonito Super asiático Super cultura china Me gustó muchísimo También El hecho De que el vestido Era pues Este color rojo Sangre Rojo intenso A mi si me gustó De que ella Decidiera Utilizar Pues bueno En este caso Su contextura Su cuerpo Su carne Propia Muchas personas La criticaron En línea Porque no se puso Pecho Que no se puso Relleno Que ni siquiera Se los disfrazó Con maquillaje Pero saben que El drag Es libre Y hay mucha gente De que no se ponen Pecho De que no se ponen Relleno De que ni siquiera Se lo pintan Y uno no dice nada Pero entonces Uno viene querer Como que Atacar a la pobre chica Solo porque ella Fue la que se fue En el primer capítulo Y tuvo menos tiempo En pantalla No se me hace justo El maquillaje Le quedaba bonito Estaba tan natural Que parecía Una mujer Y el atuendo Estaba de verdad Precioso Yo si Hubiera a lo mejor Subido un poquitico Más el talle Pero aun así Me parece De que en general Ella estuvo Muy precisa Muy exacta Muy en punta Para la ocasión Miss Benji Vuelvo De verdad Pues como que A tener problemas Serios con ella Creo de que Este look Es horriblemente Incorrecto No se ni siquiera Esa combinación Está bien empleada Pero el punto mío Es que miren El pelo Básico El pelo Que uno utiliza Para ir a una discoteca A un nightclub El maquillaje Nada El atuendo Que les puedo decir Parece ser Vinil Pero al mismo tiempo Este tipo De print Que es el animal print Es algo Que tu para nada Ni siquiera Muerta Lista Para irte al infierno Debes ponerte Y mucho menos Para este tipo De evento El animal print Es bonito Es agradable Para otro momento Fue muy popular En los 90 En los 80 Quizás también Hasta en los 2000 Pero estas alturas Es de verdad Un estilo Como que puede ir bien Puede funcionar A lo mejor En cualquier tipo De momento O situación Menos Para esta Particular Ella Ella la verdad Que aun Cuando puedo Ver Y entiendo De que quizás Sea un atuendo Caro Sobre todo Porque es muy Difícil Lograr De que el zapato Salga completo Con la misma Tela Con el mismo Estilo Y se convierte En la pieza Completa Casi como Que lo que hizo Valentina Para el All Stars 4 Pero Aun así Ni eso Ayuda al look Mi amor Así no se va Una final Así no se va Este tipo De evento Estaba Básico Pobre Se veía La verdad Horrible Creo De que ella Más que nada Para una gala Parecía que lo que estaba Era lista Para dar show Para actuar Creo De que la verdad Va a pasar a la historia Como la peor vestida No solo De la final De la temporada 11 Sino quizás Hasta de todo Lo que es la historia De Triple Jack Race Evie Only Una vez más Me sucede lo mismo Que con la reunión Lo vemos bien Lo vemos ok Porque es Evie Sabemos de que eso Es lo que ella va a hacer Algo raro Algo diferente Pero si ustedes Se fijan con detalles El vestido Estaba barato Mal logrado Muy pobre Era casi como Que una cortina Tumbada Y puesta encima Ajustada Cocida Para hacer un poco De silueta Y venga Spray Y vamos a hacerle Una pintura Que sea Estilo Músculo Carnet O sea No 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 El maquillaje Si Si se fijan Wow Un maquillaje Espectacular El tocado De la cabeza También está bonito Está bastante interesante Pero aún así Siento De que No me funcionó No me funcionó Y Viadli De verdad me decepcionó Tanto como en la reunión Como en este caso La gala final Yo creo Yo creo que aunque Le haya puesto Piedras Y tanto Aún así Eso No salvó El look Se quedó Muy Pero de verdad O sea Bien Debajo Si al menos Quizás Se hubiera gastado Un poco más De dinero Y le hubiera puesto Carne Al menos El estilo Le diga Háganos en TV Pero no No es que se ve Que está pintado Se ve que es pobre Se ve que está mal logrado Se ve que no Es algo Que se hizo Con tiempo Que se preparó Es algo Que luce De último momento Y así mis amores Termina esta revisión De los looks Tanto de la reunión Como de la final De Rupert De Raze En la temporada 11 Espero que les haya gustado Déjenme saber ustedes Que piensan En los comentarios Saben que los voy a leer A cada uno de ustedes Y por supuesto Que les voy a contestar Recuerden regalarme Un like O un dislike También suscríbete Comenta Comparte Que todo el mundo Por favor Vea el video Activa la campana De notificación Para que nunca te pierdas Contenido nuevo Sígueme en Instagram Twitter Facebook Anika Lecler Y nos estamos viendo Muy pronto En un nuevo video Chao